...consiguió una entrevista exclusiva con familiares de una de las víctimas hispanas. Aquí el reporte. Así se presentó en la corte del condado de Los Ángeles, Jared Joseph Powell, de 33 años. Es acusado de dispararle mortalmente a cuatro hombres la semana pasada. Las autoridades aseguran que le quitó la vida a Mark Diggs, de 62 años de edad, Sean Álvarez, de 52 años, y José Bolaños, de 37 años. A pesar de que la fiscalía informó que esas tres víctimas eran personas desamparadas, Noticias Telemundo habló con la familia de Bolaños. Se aseguran que sufría de esquizofrenia y que una noche antes del asesinato salió a caminar, pero ya no regresó. Sí, pues hay dolor. Y un dolor porque usted sabe que para eso no hay medicina. A veces dicen que el tiempo lo va curando, pero yo creo que es algo que ahí está. No puede olvidarse uno. Adicionalmente, el trabajador del condado de Los Ángeles, Nicolás Simbolón, fue abatido en la cochera de su casa en San Dimas. De acuerdo con los investigadores del caso, hay grabaciones donde se ven a Jared Joseph Powell en un auto BMW y en dicho vehículo habrían encontrado el arma de fuego cuando lo arrestaron el pasado jueves. Por lo que le imputan cuatro cargos de asesinato, un cargo de robo residencial y un cargo de ser delincuente en posesión de un arma de fuego. Y si él es condenado, podría enfrentar cadena perpetua, es decir, pasar el resto de su vida tras las rejas sin derecho a libertad provisional. Estamos reportando en vivo desde el centro de Los Ángeles. Soy Cris Cabezas, Telemundo 52. Regresamos a los estudios.